¡Ja, ja! ¡Oye, sí! De nuevo aquí Rodríguez Patil ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata ¡Tacata club! Mira cómo dice mi tacata Que empiecen la fiesta tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito tacata También el pechito tacata Romano esa piensa tacata ¡Oye! Para la gente que le gusta el tacata Ahora digo a tacas bro A tacas yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que sea tacloque que basta ya Despierta el muchacho y llegó el tacata Que a todos les gusta ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva la jao ¡Tacata club! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando tacata Sube el volumen de tacata Mueve tu culito tacata También el pechito tacata Que empiecen la fiesta tacata Este hombre está queima suena Es que si me rodean otra vez Es que no me rodean otra vez Me está criticando mi música buena ¿Qué hago con amor para toda la arena? Dale tomate un vaso de agua con canela Tómate un vaso de agua con canela Y verás Muchachito te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy Gracias por ver el video.